En el vídeo de hoy clasificaremos a los mejores brawlers con los nuevos poderes de Bob Esponja Jugaremos con todos los tipos y veremos cuáles son los mejores de todo el evento Así que deja tu fuerte like y pon el código H3Z si te gustaría que te apareciese una oferta gratuita en la tienda ¡Vamos para allá! Es que si nos metemos al Crustáceo Cascarudo o al Crustáceo Crujiente Tenemos por aquí pues muchísimos poderes especiales desbloqueados y nos faltan 3 O sea que ya pues bueno digo yo que hoy no habrá problema ¿verdad chavales? Vamos a ver por aquí desbloqueamos todo y tenemos un Power Meal, otro Power Meal y me falta otro ¡No te puedo llegar a creer! Me voy a quedar a... Me cachis el... pero bueno... ¡No! Necesito 3 menús de fuerza chavales Bueno pues me han tocado 2 Vale pues nada ya está lo abrimos por aquí no hay problema Compraremos la skin de Bud Patricio y tenemos bola de carnada nivel 2 Por favor que me toquen nivel 3 que es muy importante Me puede tocar las burbujas o la bola de carnada, el cubo de cebo Como le quieras decir que es realmente el que me merece más la pena Que... bueno de los dos ¿no? A ver que nos toca y... Efectivamente O sea efectivamente Es que... Lo que hay Desbloqueamos por aquí algún start drop que otro Pero la verdad que ya empezamos el vídeo un poquito mal O sea por favor suscríbete, deja tu like por lo menos ¿no? Porque fíjate esto es un fail muy gordo chicos es de verdad Desbloqueamos por aquí a Bud Patricio que tenemos hipercarga 500 créditos, 10 premios Star Y chavales, una pedaza de skin que está guaparda Bud Patricio de Bob Esponja No me ha tocado nada en los 10 start drops así que hipercarga por aquí A ver que nos toca Mil moneditas Obviamente que te esperaba chaval, ya tengo todas Y me pillo esto también Nada chavales, es que no me está tocando nada Si no lo pondría pero es que no me está tocando para... ¡Mítico! ¡Ah! ¡Cayendo créditos! ¡Oh! ¡Otro Mítico! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Nah, un spray de squake Me quedo con 50.000 billetes y ahora sí que sí Vamos a los diferentes tipos de brawlers para ver cuál es mejor en cada categoría Empezaremos con los tanques Tres cangreburgers estarán dando vueltas por tu cuerpo Y es que cuando te dan se aumenta la resistencia, la velocidad y tu super se carga Los mejores brawlers de este tipo tenemos tanto a Meg como a Frank y por último a Buster Y los podemos juntar junto a Poco que está también bastante roto Y a otro brawler que te vaya curando poco a poco Así que vamos a ver qué tal se nos da en partida Vamos a jugar con un Byron nivel 4 con tema de poderes especiales Y tenemos también a Miquel que sí que tiene el nivel 3 de la curación y tal Así que pues bueno, vamos a ver qué tal Pero sí que es verdad que estamos un poquito en mal, he de decirte Pero bueno, vamos a ver cómo aguanta este tío Es que fíjate, ¿eh? Como, o sea, pega que flipas Aguanta muchísimo Me están reventando ¡Aaah! ¡Dios! ¡Corre! ¡No! ¡Madre mía, tú! Va a ser complicado porque tenemos que ir todos juntos Pero bueno, más o menos intentamos aguantar Es que encima tenemos un counter que es Colette Uf, un poquito mal, he de decirte Al fin y al cabo, pues bueno, Colette para dos tanques Va muy, pero que muy bien Y, vale, me da aquí para reventarle Perfecto, ¿eh? Me gusta, me gusta porque estamos pegando muy fuerte Tenemos por aquí de hipercarga Tenemos las hamburguesas por parte del rival Pero chavales, es que voy con prácticamente 11.000, 14.000 50.000 de vida, ¿no? Pero muchísima vida, tú ¡Uuuh! ¡Pum! Me caches en la mar que me da... Bueno, chicos La vida ¡La vida! ¡La vida! ¡Aah! Y por favor, ¿qué me quieres que me deje en paz? Suélteme del bolso, señora Aguanto por aquí bien No tengo problema Voy a pegar esto por aquí Pegamos esto No le pego a nadie Madre mía, madre mía, tú ¡Me curan! ¡Madre mía, tú! ¡Cómo me han curado de rápido, eh! ¡Cómo me curaron de rápido, chavales! ¡Qué velocidad para curarme! Sí, señor Me gusta esto, eh Pegamos por aquí otro poquito a Dani Chilin Viene otra vez el primo Y, chavales Con poco al lado Con las curaciones Con todo Bueno, porque tenemos a Colette Que es un counter Pero, chavales Está muy, pero que muy bien esta partida Para ganarla Bueno, en verdad Para ganarla no sé yo, eh Pero sí que es verdad que Bueno, por lo menos hemos visto la curación Bueno, espérate que remontamos Espérate que remontamos, eh Remontamos, eh No, no, remontamos No 8 kills Habéis visto lo rápido Que se cura este Brawler Al fin y al cabo 15.000 de vida Con uno de curación El otro de curación O sea, va bastante bien Pero, chavales Vamos a por el siguiente Brawler Que os va a gustar mucho más Seguimos con los Brawlers asesinos Y aquí tenemos a un claro ganador Que es ni más ni menos que Crow La espátula ya sabéis Que, bueno Cuando te queda más o menos A la mitad de vida Es como que te revienta, ¿no? Pues imagínate esto con el veneno O sea, es una barbaridad Nos metemos en supervivencia Trío Para que lo vayáis viendo más o menos Y ojo Porque tenemos Bueno, no tenemos la mejor combinación De gadgets, habilidades y tal Pero sí que tira muy bien el Brawler Estamos con una Peerle Estamos con un Rico Bueno, no está mal la verdad Pero, chavales Me interesaría muchísimo Empezar a reventar a la gente A tocarles con el veneno un poco Y cuando se queden más o menos A la mitad de la vida Ya es que O sea, la propia espátula Le insta mata Ok, nos metemos aquí al meollo, eh Chavales A ver por ahí Uf, es que hay mucha gente De decirte Hay muchísima peña Así de primero Cuidadito con ese Madre mía la espátula Que no sé qué Que no sé cuánto Pega por todos lados Mira, 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 mira Le golpeo Es que ya está O sea, ha sido un momentito, eh Ha sido un momento Me mueve más rápido también Pega bastante fuerte Uf, estoy aquí bastante mal, eh, chicos Pero bueno Por lo menos el Crow Es que fíjate Me tienen miedo, eh, chicos Mira, 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 mira Mira cómo golpeamos Mira, ya está Me lo cargo, eh Me lo cargo Abajo derecha Abajo derecha Ahí está Me lo he cargado Insta kill ¿Lo habéis visto abajo, chavales? La mitad de vida Mira, que lo he ido tocando Con el veneno poco a poco Y me lo he terminado cargando, eh Justamente lo tapaba el Uy, muy bien, eh Lo tapaba los botones Pero me gusta, eh Como estamos jugando Tenemos ocho power ups Pega Mira, 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 mira Ahí está Insta kill Insta kill Otro por aquí Rápidamente Otro por aquí arriba Insta kill Bueno, esta porque me lo he cargado Porque soy una barbaridad de bestia Mira, 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 mira Mira cómo golpea Mira cómo golpea Mira cómo golpea Tres, dos, uno Poink Ahí está Buenísima, chavales ¿Qué pasa? Ah, vale, ya hemos ganado Chavales, menos mal 12 kills Que me he hecho en esta partida Un brawler que está muy Pero que muy roto Supervivencia Trío, de verdad Que os merece muchísimo La pena jugar con él Y solo por esta partida Deberías dejar un fuerte like Y suscribirte con la campanita Porque de verdad 12 kills, chavales Que ha sido esto Es que merece hasta captura de pantalla Nos vamos ahora A los brawlers a pollos Y es que para esta categoría Hemos elegido Tanto a Poco Como a Berry La verdad que no hay mucho Que decir de estos brawlers Lo veremos en partida Mucho mejor Y vais a ver el potencial Que tienen los dos juntos Vamos a jugar en 900 copas Tanto con Mej Como con Berry Como con Poco Vamos con la partidita Empezamos por aquí Dos powerups Y chavales Somos dos brawlers con curas No sé hasta qué punto Pues esto esté bien Esté mal Pero 900 copas Mil copas prácticamente Como que no Vamos a reventarnos De chill Curamos aquí un poquito Bien, bien, bien Tranquilidad La Mej ahí tanqueando Bien, tanquea, tanquea, tanquea Nos acercamos un poquito Pegamos aquí otro ¡Uy! Me revienta, me revienta, me revienta ¡No, chavales, Dios! Madre mía, tú Es que escúchame No nos bajan, ¿eh? O sea, no nos bajan Al propio brawler Fijaros como golpea el tío Ahí está Diapasón Perfecto Un poquito por arriba Pim, pam, pum Tenemos incluso el powerup Por aquí, chavales Atentos Bueno, ahora cuando se cubre y tal Un momento Ahí está Pega fuerte Pum Perfecto Tenemos el powerup Pillamos cuatro para todos No tenemos muchos powerups Pero bueno, es que doce Que tiene Miko por ahí Madre mía, tú Madre mía Cómo golpea ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, tío! ¡Qué miedo, Dios! Vale, otro powerup por aquí Me dan No pasa nada Tranquilidad 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 Perfecto Ahí está Cuidado que viene Vale, bien Madre mía, cuánta gente, ¿eh? Cuántas cosas, tú Otro powerup más que conseguimos por aquí Tenemos ya siete en total Madre mía, cómo golpea el bicho este ¡Qué fuerte, tú! ¡Qué fuerte! Otra vez Otra Madre mía, otro powerup, chavales Estamos rotísimos ahora Tenemos doce por la cara Seguimos Cuidado con este Miko Vale, que golpeamos tranquilamente Incluso se va para la derecha Y, chavales, aún faltan Ya está Lo tenemos O sea, no lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos Lo tenemos ya ready, ¿eh? Tiro por aquí Hipercarga rápido Hipercarga rápido Otra más Otro powerup Y hacemos esto con mil copas En la cuenta En todo prácticamente Madre mía Cero kills Pero setenta y dos mil de daño Y muchísima curación Entre medias, chavales GG Es un brawler también muy bueno Poco, fijaros que poco a poco Pues va recargando Esos powerups Increíble Para poder remontar una mech Incluso un darril O otro tank Que nos puede venir muy bien Pero por ahora Pasaremos al siguiente Tipo de brawlers Que te va a encantar seguro Y es que vamos Con los destructores Este tipo de brawlers Que bueno, pues Es como que va Teledirigido, ¿no? La bola de carnada Cuando golpeamos A un enemigo Vamos más rápidos Y encima Podemos teledirigir Un poquito Pues el disparo Que viene muy bien Para brawlers Como Colt U 8-Bit Y es que sí El mejor brawler De los dos Yo creo que es Colt Pero aparte Porque tenemos un gadget Por cierto El refuerzo de velocidad No me lo tengas en cuenta Fue mi primera compra De refuerzos No tenía ni idea De cómo funcionaban Pero tenemos recarga rápida De gadget O sea que cuando estemos Con el poder especial Hacemos la recarga rápida Y podemos golpear otra vez O sea, está muy roto, chicos Vamos con Colt Vamos con 8-Bit Los brawlers que hemos dicho Y vamos también con Rico Que está bien También tiene este modificador Este poder especial Pero bueno A ver cómo golpeamos Pillamos un power up Por aquí tranquilito Y chavales Full supervivencia Al fin y al cabo estamos jugando Porque fíjate cómo pega, eh O sea, es que Ya está, o sea Es una barbaridad de poder, eh, chicos Es una barbaridad Es que Es que Madre mía, tú Espérate Madre mía, tú Pero Eso ha sido puntería, eh, chicos Eso no ha sido Con el poder especial, chavales Mira 8-Bit por aquí abajo También que está golpeando Ese Gander Y nada Es que no puede hacer nada el pana, eh O sea, chavales No lo cargamos por aquí Fijaros, fijaros, fijaros Madre mía, tú Es que con que tengas 10 power up, chavales Fijaros cómo de teledirigido va De un básico te lo cargas Es una barbaridad Sin duda Colt es el brawler Con mejor poder especial De todos Es que, chavales O sea, bueno Aquí es que Me puedo permitir incluso Gastarme la ulti ¿Sabes lo que te digo? O sea, no tengo problemas La verdad Y ahora sí que sí, chavales Momento de reventar Aquí el culete a todos Y pegamos un poquito A ver, tranquilidad 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 No le he golpeado a nadie, eh, chicos Bueno, venga, va Esto va Golpea a alguien, bro Golpea Otra kill por ahí Madre mía Cómo pega, tío Cómo pega, bro No Vale, tiró por aquí Hipercarga Hipercarga Vamos a perder No te puedo llegar a que Ganamos Pero somos muy torpes, chavales 7 kills en total 54.000 de daño Ahora sí que sí Antes era curación con poco Ahora son 54.000 de daño Y ya estáis viendo Que este poder especial Está muy, pero que muy roto No, no, no Está rotísimo, tío Y después de ver los destructores Pasamos por aquí a controles Que deciros una cosa, chavales No hay ninguno Que esté así muy rotillo, ¿vale? Así que no vamos a jugar Ninguna partidita Pero bueno Tenemos por aquí a Squeak Que está bastante bien Jess incluso Mira, Jess y Arenita Están también bastante guapos Pero chavales Al fin y al cabo Las burbujas Pues tampoco que hace gran cosa, ¿no? Puedes tonear un poco Que te viene bastante bien Pero vamos ahora Con tiradores de él Y te vamos con Piper, con Bonnie Con todos los snipers El mejor brawler para snipers Yo he de decirte Que bueno Estoy entre Mandy Piper Y por último También tenemos a Angelo Pero si me tengo que quedar Con unos chavales Yo creo que Piper es la mejor, ¿eh? Por cierto Piper Lunar Piper Mariposa Que Piper es la mejor Me pongo a Piper Atenea, tío A ver, así Piper Atenea Que está bastante guapa Y efectivamente vamos a jugar Con una persona nada más Chicos Al barico que lo tapo, ¿vale? Madre mía Qué grande que es en el lobby, tú Vamos a jugar en supervivencia Trío otra vez Tenemos, por ejemplo En zona restringida Los modificadores Tenemos también en cazamedusas Pero es mucho mejor aquí Para verlo Y lo bueno que tiene Este modificador Es que yo golpeo por aquí, ¿vale? Me cargo todo Pasan 5 segundos, chavales Y puedo volver a golpear Y a romper todo, ¿eh? Chavales Está muy, pero que Muy chetado esto De hecho, podemos sorprender De muchas maneras diferentes En primer lugar Pues bueno, me voy a cargar Este tío Ahí está Primer kill por aquí De Chilin Y aquí, por ejemplo Pues bueno Para que no se lo espere Pues me vengo por aquí Y bueno, le golpeo Pero me han adelantado Aquí, por ejemplo También le puedo volver a golpear Pero se me han vuelto a adelantar Y aquí, por ejemplo Pues no le puedo volver a golpear Porque llega la espátula Y pues me revienta Aguántame, al baricoque Esas caderas, al baricoque, tío Esas caderas, al baricoque, tío ¡Qué susto! Corre, 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 corre Vale, le puedo golpear No le puedo golpear desde atrás Mejor me voy ya, chicos Madre mía, cómo golpea el bicho ¿Cómo golpea el bicho? Madre mía, es que no Es que no va a tener dirigido No puedo Lo bueno que tenemos Es que tenemos un buen equipo Y ahora podemos, pues bueno Venir por aquí Ah, bueno, espérate He dicho buen equipo Y bueno Aquí, tranquilidad Pum, golpeo Ahí está ¿Habéis visto que me he cargado, chavales? Hemos sorprendido por completo Porque no se lo esperaban Y nos hemos hecho una kill de chill Hemos dado la vuelta prácticamente a todo Y ojito Porque estamos ya con dos equipos restantes Solo falta el Falta spin to win Que es un call Tenemos a ese Fang Y por último a Mandy Mandy Candy ¿Vale? No la han dejado, eh, chicos No la han dejado No la han dejado Let's go Ganamos esta partidita Pero habéis visto cómo podemos llegar a sorprender Con Piper O con cualquier sniper Y por último Pero no menos importante Vamos a los artilleros También conocidos como Throwers Y es que por aquí tenemos un dilema Tenemos tanto a Dynamic Que es bastante bueno Tenemos tanto a Larry Como por ejemplo a Tick Vamos a la partida Y te enseño cuál pienso que es mejor Grom por ejemplo Está bastante bien Creo que la han buffeado un poquito y tal Y pues bueno No está mal y tal el Brawler Pero creo que no es el mejor Tenemos a Larry Que golpea Pues tiene el bot Hace como primero un golpe Y después otro golpe de onda Y después encima te tira la piña Que está bastante chetado Luego por aquí tenemos a Tick Que fastidia bastante Con el tema de las minas Y luego aparte pues eso Con la piña te revienta también Y por otra parte tenemos a Dynamite Que no tiene ni siquiera skin ¿Qué le pasa al pobre Con Dinayami Con lo que sea Que bueno Revienta muchísimo Yo creo que de todos estos El mejor va a ser Larry De hecho el pobre estaba en mil copas Y bueno Se ha quedado en 760 ahora Yo no sé qué he hecho con este Brawler La verdad Así que ahora que ha cambiado esto Vamos a jugarlo en duelos A ver cómo golpea en un uno contra uno He hecho ya que estoy Me pongo por aquí también A Tick Que está bastante bien Y por último Ni menos importante Me voy a poner también A Dynamite Que está bastante rotillo O por lo menos eso dicen Vamos a jugar de primeras Con Larry Para que veáis cómo golpea Y es que hacemos La primera onda La segunda onda del Brawler Que al fin y al cabo Es el básico Y por último La piña Que es que golpea muy fuerte chavales A Tickrow me lo voy a fundir Vale viene por aquí de chill Atentos porque Ahí está Chavales ya está Me lo fundo eh Me lo fundo Me lo fundo Me lo fundo Bueno más o menos Mirar cómo golpea por aquí con la piña Ostras estoy fuera eh chicos Estoy fuera No 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 Dios Corre Tor Vale bien Menos mal Seguimos con la siguiente Viene por aquí el No no viene tío ¿Dónde está? Ay que está aquí Ay que está aquí Me la acaba de li Va me la acaba de liar Vengo con Tick por aquí Golpeo con esto Y pues bueno Me está persiguiendo Porque justamente pues venía O sea el pan aquí No es que atiman gastos tío Es increíble como golpea No puedo hacer nada con Tick eh O sea Tick en duelos es imposible Yo vengo con esto Porque al fin y al cabo Crow pues bueno Le podemos reventar poco a poco Fíjate como golpea de lado al lado Le podemos volver a pegar Chilling Ahí está Y hasta me lo cargo de una eh Muy fácil Yo sé que Crow tiene espátula Pero es muy importante que sepáis Que bueno que también Crow Pues en duelos revienta mucho En uno contra uno es muy fuerte Y que al fin y al cabo Todos los throwers es muy difícil De que gane la partida De hecho llevo muchísimas partidas Intentadas y no he conseguido Ganar ninguna porque De verdad te hacen counter todos Así que bueno Golpeamos por aquí de chill Y bueno Ya estáis viendo mi mala suerte No pasa nada Dejadme ese vídeo por aquí Espero que te haya gustado Y en resumen pues tenemos Que Crow es muy bueno Y Colt son los dos mejores De todos los poderes especiales De Bob Esponja Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao